¡Hola! ¿Qué tal mis amores y mis amoras? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis estos días? Hoy aquí está haciendo bastante tormenta, lluvia, el cielo encapotado, pero sigue haciendo calor, que al fin y al cabo es lo que toca ahora en verano, las tormentas estas típicas de verano que luego sale todo el calor del suelo. Y bueno, me dejo de rollos y vamos a lo que vamos, como habéis visto en el título, el vídeo de hoy es un productos terminados, así que si quieres quedarte y cotillear qué productos son los que he terminado, si me han gustado o no, si volveré a repetir con ellos o si te los aconsejo, quédate a ver el vídeo. Y bueno, vamos con los productos que hemos terminado este mes, y la verdad es que no voy a seguir ningún orden, voy a ir sacando de la cesta todo lo que vaya saliendo, y en primer lugar sale el desodorante Sour Fresh de Rexona, sabéis que para mí el desodorante favorito, uy, me he manchado de labial, el desodorante favorito, favoritísimo, el que mejor me funciona es el Rexona en todas sus variedades, y hemos terminado este de aquí, que es el Sour Fresh. No contiene alcohol, es antitranspirante, y por supuesto que voy a repetir, y por supuesto que lo recomiendo. Más productos es la loción antiflacidez reafirmante de Deli Plus, iba a decir de Body Shop, de Deli Plus, de Mercadona, bueno, ni fu ni fa, no está mal, sí puede que repita con ella, de momento ahora he empezado la misma de Deli Plus, pero la de Aloe Vera, que es un poquito más ligera para ahora, para el verano, que reafirme, no lo creo, pero bueno, es una hidratante que hidrata la piel, cumple su función de hidratación, y tampoco esperaba mucho más de ella, es bastante económica, creo que son un euro con 69, o sea que es probable que repita. Otro producto que sale por aquí es el After Sun de la marca ECRAN, siempre, todos los años, repito, con este After Sun, me encanta, es súper reparador, alivia si te has quemado por el sol, la verdad es que funciona muy muy bien, y ya tengo otro en uso, ¿vale? Más cositas que salen por aquí, bueno, el autobronceador de ST Tropez, tenéis un vídeo específico, que os lo voy a dejar por aquí, que hablo sobre mis autobronceadores favoritos, y bueno, ya sabéis que para este verano me he comprado tres, ya he terminado el primer bote, así que por supuesto que repito, ya tengo el segundo en funcionamiento. Más cositas, si me decís, bueno Mar, pues no te veo muy morena para usar autobronceador, a mí me gusta la piel blanca, yo amo mi piel clarita, pero me lo pongo, yo de hecho, si lo veis por aquí, utilizo el tono light, ¿vale? Porque es simplemente por matar ese blanco blanco que ahora en verano, si te pones una faldita corta o un pantalón corto, pues que no se vean las piernas tan blancas, ¿vale? Simplemente para eso. Otro producto que sale por aquí es la mascarilla de Tony Moly, la Tomatox, es una mascarilla, bueno, no queda absolutamente nada, es una mascarilla que me gusta mucho, es hidratante y también ayuda a blanquear manchas, la puedes dejar aplicada toda la noche e irte a dormir, y a la mañana siguiente retirar el exceso con un suave masajito, y ya está, y la verdad es que me encanta. Y por supuesto que sí, repito con ella, y de hecho ya tengo otra en el baño. Más cositas que salen por aquí de cuidado facial, el alfa hidroxiácido y beta hidroxiácidos de Ordinary, sabéis que es un peeling que nunca puede faltar en mi tocador, y me encanta, y por supuesto ya tengo otro también abierto y utilizándose en el tocador. Más cositas que salen por aquí, salen con presitas, tenemos dos, la Usonia Sensitive, estas son normales con alas, y luego para esos dos días que sangramos un poquito más, yo compro la Usonia de noche con alas, ¿vale? Más cosas, este gel de manos de Bavaria, que es el de aloe, compré el de aloe y el de rosa mosqueta, el de aloe ya he usado dos botes, me gusta mucho como huele, es bastante grande porque viene medio litro, y está genial de precio, yo creo que lo compré en Consum, y la verdad que me ha gustado mucho. Otra cosa es la Nivea de Tarro Azul, de lata, de toda la vida, esta es la de 250 mililitros, digamos que es la mediana, hay una más grande que es de 400, a mí esta crema me encanta para los pies y para las manos, y os voy a dar un truco porque es una crema muy untuosa, entonces yo lo que hago es que la aplico por la noche a modo de mascarilla, antes de irme a dormir, la aplico en las manos y en los pies, y ya me voy a dormir, y a la mañana siguiente ya me lavo las manos y me lavo los pies, o sea, me ducho, y hace un efecto bastante nutritivo, ¿vale? Más cositas, tenemos bandas de cera depilatoria de VET, tenemos estas que son las Hire Minimizer para pieles sensibles, venían 40 bandas de cera, sí que repetiré si me gustan, y en cambio estas de Taki Oro no me gustaron nada, pero absolutamente nada, y no voy a repetir, ¿vale? el tipo de tira es muy de plástico, plástico, la otra es más, la de VET es más tipo tejido, no sé, no me gustó, y luego muy pegajosa la cera, no me ha gustado nada, no la aconsejo y no repetiré jamás. Luego tenemos maquillaje de Flor Mar, el Velvet Matte, este maquillaje me gusta mucho, es libre de aceites para pieles grasas, yo utilizaba el tono Vanilla, y me ha gustado mucho, llevo mucho tiempo usándolo, y no descarto volver a repetir con él en el futuro, porque es un maquillaje low cost, que funciona a la perfección. Más cositas, tenemos por aquí, sabéis que estoy obsesionada con la caída del cabello, que a ver, que no es que me caiga mucho, pero me cae, entonces yo no quiero que me caiga, y por aquí he terminado las cápsulas de Pilexil, para el cabello y para las uñas, contienen L-ecistina, hierro, zinc y 9 vitaminas, vienen 150 cápsulas, y son 2 al día, con lo cual tienes el tratamiento de 3 meses, bueno, no llega, porque 3 meses serían 180, y aquí tienes 150, bueno, como 2 meses y medio, ¿vale? No van mal, pero lo noto más en las uñas, que en el cabello, para el cabello, me gustó más, cuando utilicé el tratamiento, el otro, el de los sobres, no me acuerdo el nombre, os lo dejaré bajo, el nombre, o por aquí en la pantalla, cuando edite el vídeo, así me viene a la cabeza, porque esos sobres me gustaron, y me funcionaron mucho mejor, y más rápidos, más cositas, vamos con una mascarilla, de Aldo Bandini, que es la limpiadora, Gessins Mask, que lleva magnesio, y Merchalm, que no sé lo que es Merchalm, ¿vale? Imagino que será un alga, porque esta mascarilla, es de algas, y es una mascarilla limpiadora, más cositas, la mascarilla, de Mario Badescum, la especial, para pieles grasas, es una mascarilla, hecha de arcillas, me encanta, trae 56 gramos, y la verdad, es que dura bastante, es una mascarilla, rosa, no sé si podéis ver, algún resto, sí, por aquí se puede ver, y un consejo, cuando aplicamos, mascarillas de arcillas, la mayoría de personas, os esperáis, a que, esté totalmente seca, y la piel se empiece, como a cuartear, bueno, la piel no, la mascarilla, y no hay que hacerlo así, ¿vale? Lo que tenéis, es que dejarlo, el tiempo, que pone el producto, que indica el fabricante, y en el momento, veamos que empieza a secarse, directamente retirarla, ya que, si no, puede deshidratar la piel, ¿vale? Una pequeña anotación, luego también, he terminado, estas, estas, tiras, lo que pasa, que en esta ocasión, no es una tira convencional, la de puntos negros, porque, tiene esta formita, de aquí, que te recoge, desde aquí, baja a la nariz, y recoge parte, de las mejillas, ¿vale? La verdad, no me ha gustado, no, pero, no me ha gustado, a ver, ¿cómo os explico esto? Es que, en realidad, por más que pruebe, este tipo de tiras, limpia poros, a mí no me funcionan, o sea, yo, cuando la retiro, me hago daño, y no veo, suciedad en la tira, entonces, yo, pues, estoy más acostumbrada, a hacerme, mi higiene facial, semanal, todas las semanas, y la extracción manual, de los poros, y al final, pues, voy a dejar de comprar, este tipo de tiras, porque a mí, a mí, personalmente, no me funcionan, de esta en concreto, había oído hablar muy bien, es de la marca Pilaten, tal vez a ti te funcione, pero a mí no, y creo que, sinceramente, voy ya a desistir, de probar, este tipo de tiras, porque a mí, no me funcionan, luego también, he terminado, el primer, de You Are The Prince, el Unicornious Drops, es un primer, que me ha gustado mucho, porque yo normalmente, eh, a ver, no todos, pero sí que es verdad, que la mayoría de primers, los busco matificantes, aunque repito, no todos, eh, y en esta ocasión, este no es matificante, pero, me gusta mucho, como, eh, fija el maquillaje, y como sella, entonces, la verdad es que, sí que, no descarto repetir, en un futuro, aunque de momento no, porque tengo millones de primers, eh, y ya, el último producto, que traigo, es la máscara, de pestañas, de Mary Kay, esta es, la, Las Loves, es una máscara, resistente al agua, y es la que yo, eh, solía utilizar, para maquillar, las, eh, pestañas inferiores, porque como veis, el gupillón, es súper, súper, finito, entonces, me venía genial, pero no pasa nada, porque, ahora ya estoy usando una de Benefit, la Roller Lash, que también el gupillón, es muy finito, y me está haciendo, la misma función, y me está gustando mucho, con lo cual, hasta aquí, el vídeo de hoy, desearos que paséis, una feliz semana, os mando, un besazo, enorme, os agradezco, que me apoyéis, con un like, si os ha gustado el vídeo, si aún no me conocías, y te gusta este tipo de contenidos, no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita, para que Youtube te avise, cada vez que subo vídeo, y sin más, nos vemos, hasta el próximo vídeo, chao, cacao.